Durante 12 horas continuas en el Templo del Fútbol del Barrio Primero de Mayo se llevará a cabo la batalla de arqueros en categorías infantil, prejuvenil A, prejuvenil B, juvenil y única especial que incluye a jóvenes y adultos. Vamos a iniciar aproximadamente, si Dios lo permite, desde las 7 de la mañana, es un evento que se realiza todo el día y pues además nos van a acompañar arqueros de otra parte de Barranca, fuera de Barranca, que son los arqueros del Magdalena Medio, van a venir arqueros de Bucaramanga, Lebrija, Girón, Sabana de Torres, Yondó, Cantagallo y pues los titulares del área que son los barranqueños. Niños desde los 7 años hasta adultos que oscilan entre los 30 años de edad ya están inscritos en esta competencia, la primera de este tipo a realizarse en la ciudad el próximo domingo 13 de marzo. Estamos ultimando todo lo que tiene que ver con el gran evento que se va a hacer por primera vez en Barranca, que es la batalla de arqueros en el Templo del Fútbol. En estos momentos nos hemos estado contactando constantemente con todos los arqueros para ir finiquitando ya como los detalles finales y Dios mediante el domingo estamos esperando que nos acompañe la comunidad de Barranca Bermeja y todos los arqueros de Barranca que van a participar en el evento. 47 arqueros de Sabana de Torres, Bucaramanga, Yondó, Girón, Lebrija, Cantagallo y Barranca Bermeja se concentrarán en un solo escenario en el que se espera la participación y asistencia del guatemalteco Ricardo Querés Arquero del equipo Alianza Petrolera. La iniciativa de batalla de arqueros ya había tenido la oportunidad de verla en otras ciudades y me llamó mucho la atención y pues gracias a Dios encontramos con la suerte de encontrar hoy al profesor John Frey Balestalen en la ciudad de Barranca Bermeja como entrenador de arqueros de Alianza Petrolera. Me hice el acercamiento, es una persona muy receptiva, muy abierta y muy humilde, la cual escuchó la solicitud y dijo no, hagámosle, hagámosle, me llama la atención e iniciamos el evento. El incentivo a los ganadores eran trofeos, guantes y dos clases personalizadas con el reconocido preparador de arqueros profesionales Freddy Vanestalen, entrenador de los guardameta de la máquina amarilla. Gracias. Gracias.